La fábrica genera unos 30 empleos a personas que viven en cercanos asentamientos. Tienen la posibilidad de recibir una alta remuneración de acuerdo con la capacidad productiva. Es exigente hacer esto porque pelar toda esta vianda también lleva su trabajo, pero bueno, están trabajando bajo sombra, en condiciones. El resto de las atenciones de ustedes, ¿tienen almuerzo aquí garantizado? Tienen almuerzo garantizado, merienda. Es la primera de su tipo en Cienfuegos, aprovechará la ubicación geográfica para desarrollar la principal línea de surtido a la población. Deberán buscarse alternativas en aras de la eficiencia, a la vez que estarán en condiciones de incrementar los volúmenes de tachino o tostón. La nueva mini industria de Juraguá elabora más de 600 bolsas diarias de un combinado de viandas. El destino priorizado son los grupos vulnerables. De contar con la materia prima necesaria, la cifra podría ser superior. Así le comentaron al presidente del Consejo de Defensa Provincial, Félix Duarte Sortea, durante una visita a la instalación. Garantía para el desarrollo local de sus utilidades, parte será destinada al fomento del plátano en el territorio. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.